Cristiano Ronaldo lo definió como el mejor gol de su carrera y no es para menos. La chilena que fabricó ante la Juventus fue aplaudida en el mundo entero y también por los aficionados de la Vecchia Signora. Jean-Luc Buffon tuvo el privilegio de ser un espectador de lujo de aquella obra de arte. Después de encajar ese golazo ante el que solo pudo mirar, mantuvo una corta conversación con Cristiano y ahora sabemos qué se licaron exactamente. Tras unos 25 segundos de normal frustración por el gol recibido, pensé en lo que me había hecho, algo realmente bonito. Y le pregunté a Cristiano, ¿cuántos años tienes? Y él me dijo, no está mal para uno de 33 años, ¿no? Al final reímos los dos, reveló Buffon en declaraciones a la gacheta de los Port. Tras su fugaz paso por el PSG, esta temporada ambos se han reencontrado, esta vez como compañeros en la Juventus, algo que el veterano portero agradece. Al final de mi carrera he tenido la posibilidad de jugar con Cristiano, es un valor más. Es difícil crecer si no juegas con los mejores y quería añadirle a la lista de los grandes campeones con los que he jugado. Agrego un Buffon que a sus 41 años sigue incombustible. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.